Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus y el día de hoy quiero regresar a hablar de la nueva serie de Avatar que se va a estrenar hasta el 2025 de las especulaciones y de algo que ya he mencionado previamente en este canal pero como tal nunca le he dedicado una teoría al 100% porque no había terminado como que de acomodar bien las cosas para definirlo todo completamente, así que por eso en el vídeo del día de hoy quiero hablarles de lo que para mí debería ser el villano o el conflicto principal y de hecho sí el villano principal de la serie del nuevo Avatar Tierra así que comencemos ¡Qué refrescante! Creo que no me equivoco banda al decir que una de las cosas que más conflicto ha generado en el fandom y que de hecho se ha vuelto interesante y a veces incluso que el mismo fandom no lo quiere ver o sea es como que una paradoja entre personas que sí quieren verlo y personas que no quieren verlo es con respecto al avance tecnológico, al avance de la tecnología y de los recursos y todas estas cosas que se alejan de la parte tradicional del control de los elementos en el universo Avatar no por nada una de las cosas que más pleito generó de la leyenda de Korra además de las más evidentes fue el hecho del avance tecnológico y de que ya había radio, de que ya había películas, de que ya había carros y que la gente como que tuvo el descontento y a otros les pareció una brillante idea y en general el tema de la tecnología ha sido algo que ha estado presente en el universo Avatar desde sus inicios Esta es una historia diagonal, razón que yo ya he mencionado varias veces en este canal pero no es secreto que los creadores tenían pensado en un principio que el universo Avatar ocurriera en una especie de mundo tipo steampunk combinando cosas antiguas con cosas modernas algo así como lo que vemos en la película de El Planeta del Tesoro donde se basan en la época victoriana pero también se basan en una época espacial de ciencia ficción pues bueno los creadores tenían pensado que fuera algo más o menos así el universo Avatar basado sí en culturas y en tradicionalismo de Asia pero también combinándolo con tecnología y ciencia muy propia de una época futurista de ciencia ficción americana porque hay que tomar en cuenta de que pues los creadores si bien tienen ascendencia de Asia es decir tienen parientes y gente de por allá pues los dos güeyes son norteamericanos entonces los carnales querían hacer una mezcla de ambos mundos que si bien a medida que fueron haciendo investigación y que el universo Avatar fue evolucionando antes de su salida a la luz con la leyenda de Aang optaron por irse a un lado más tradicional la presencia de la tecnología no es algo que se sacaran de la manga y esto es algo que yo he defendido y he aclarado muchas veces en este canal que en la leyenda de Korra haya radio, haya mecatanques, haya carros y haya todas estas cosas tiene sentido considerando el avance tecnológico que se ve en la leyenda de Aang y que a nadie le pareció molestar y dentro de toda esa amenaza del avance tecnológico y del uso de nuevas herramientas y estas cosas no se había presentado como un impedimento para el Avatar o para los maestros o inclusive un nivel de competencia el hecho de que existieran estas herramientas tecnológicas sino que más bien eran como un plus como decir yo ya controlo el fuego pero tengo este tanque que me ayuda a potenciar mi fuego control vaya era como que una herramienta que los maestros podían explotar para perfeccionar, aumentar o dirigir de mejor manera sus poderes no fue sino hasta la leyenda de Korra y los cómics de la leyenda de Aang que se nos presentó la posibilidad de que las herramientas, la tecnología pudiesen reemplazar a los maestros en tareas ya fuera de defensa, de construcción o en general cualquier tipo de cosa que los maestros hicieran porque también tenemos que sacar a colación que una conversación que se abrió en la leyenda de Korra y que quedó muy en segundo plano y es algo que ha disgustado a muchas personas es el tema del descontento entre maestros y no maestros en parte la represión y opresión que los no maestros sienten por parte de los maestros y el sentimiento de superioridad que sí está presente en los maestros hacia las personas que son no maestros y la tecnología brinda y abre las puertas para que ahora los no maestros puedan estar en iguales características o en igual posición que un no maestro, que un maestro perdón al menos a nivel poder, a nivel control y eso es algo que a muchos tradicionalistas del universo avatar les provoca terror pero hasta ahora como que el tema de tecnología y control se mantuvo como que muy calmado pero en el universo avatar o mejor dicho en la nueva serie de avatar yo ya he dicho muchas veces que me parecería una estupidez que hicieran al nuevo avatar tan cercano a tiempos de Korra porque ya vimos que esa maniobra solo pudo salir bien una vez y fue con la historia de Kiyoshi porque con la historia de Korra haberla hecho tan cercana a la historia de Aang no ayudó a que los fanáticos aceptaran que era una nueva historia a que se pudieran contar nuevas historias sin la necesidad del fandom de Awou querer saber el desenlace de los personajes que ya teníamos en el pasado así que es necesario que sí o sí haya un salto de por lo menos 90 años de la leyenda de Korra, el final a la serie del nuevo avatar lo que posicionaría más o menos en eventos y en acontecimientos a la nueva serie como en el año 2000 o en el año 2010 que todo este contexto que acabo de dar sobre la tecnología, la influencia y todas estas cosas del universo avatar es importante para la teoría pues porque algo que sería muy interesante y uno que sería yo creo el mejor villano para la nueva serie de avatar en un mundo tecnológico dos milero pero combinado con tecnología futurista que ya hemos visto en el universo avatar sería precisamente un villano que por medio de la tecnología ha logrado imitar los poderes del avatar al menos en cierto nivel o para los que ya leyeron el título desde un principio y se estaban preguntando que chingados tenía que ver ese personaje exacto, un villano tipo síndrome y es que algo que hizo muy bien la película de los increíbles fue presentarnos a un villano esta persona que en un principio quiso ser como todos los héroes pero al no tener poderes nadie lo aceptó pero en lugar de aceptar el rechazo y reconocer abierta y maduramente de que no estaba hecho para ser un héroe al menos en el sentido de lo que los superhéroes hacen se enoja, genera demonios falsos y hace y arma toda una campaña para deshacerse de todos los superhéroes y de una manera retorcida cambia el significado de la frase todo el mundo es especial al hacer que si todo el mundo tiene superpoderes y todo el mundo es un superhéroe nadie en realidad es un superhéroe ahora imaginen transpolar esa actitud ese resentimiento hacia las personas poderosas por parte de alguien que nunca tuvo el poder en el universo avatar alguien que vea la figura del avatar no como un salvador no como alguien que puede ser el puente entre el mundo de humanos y espíritus sino como alguien que se le ha brindado una talento y una oportunidad que no merece y que si la tecnología les puede hacer a todos ser el avatar entonces que todos sean avatares para que al final ya nadie sea especial ese mensaje de síndrome de cuando venda mis inventos y cuando todo el mundo sea super nadie lo va a hacer es uno de los mensajes más contundentes y chingones que tiene el cine de animación de principios de los 2000 y se ajusta perfectamente a la época en la que estamos viendo que podría ocurrir la siguiente serie de avatar es decir que estaría super chingón que tuviéramos un villano tipo síndrome que usara la tecnología para imitar las habilidades del avatar y que se vendiera o que mejor dicho vendiera esa tecnología a personas diciendo ya no necesitamos al avatar ahora tú puedes ser el avatar tú puedes buscar la manera de controlar los cuatro elementos y de esa manera bailar por tu familia y propaganda de gente que quiere lavarle el cerebro a otras personas imagínense algo tipo así porque y esto es algo adicional que tengo que agregar a la teoría algo que ha hecho muy bien el universo avatar es sí mostrarnos a villanos interesantes pero también saber a qué se tiene que enfrentar cada avatar con respecto a sus historias y si bien en todas las historias de avatar que hemos conocido hasta la fecha nos han presentado la imagen de un villano cada avatar se enfrenta a un antagonista diferente y yo siento que para la fecha en la que va a salir la nueva serie ya no necesitamos que sea una serie que como tal tenga un personaje antagónico de hecho por ahí leí en una página de facebook una persona que dijo que lo chingón sería que el nuevo avatar no fuera ni un niño ni un adolescente sino que ya fuera un adulto o sea que toda la parte de descubrir que es el avatar y del entrenamiento y todo eso ya no apareciera en la nueva serie porque el fandom que crecimos con avatar ya no necesitamos ver ese camino del avatar ahora somos jóvenes adultos ahora también necesitamos ver a un personaje que se esté enfrentando a mismas cosas que nosotros el verdadero fandom de avatar necesitamos ver porque esta nueva serie no es como que ah lo queremos atraer a nuevos niños al universo avatar es vamos a refrescar el universo avatar entonces estaría bien que fuera un adulto el nuevo avatar estoy de acuerdo con lo que decía esa publicación además de que como tal en lugar de tener un villano a vencer el avatar se podría estar enfrentando a conflictos que lo involucran más a él como persona y su papel en el mundo algo como lo que Korra se enfrentó pero que quedó medio disfrazado ahí por la presencia de todos sus villanos que aparecían en cada temporada que es este mundo que está tan avanzado y que ha logrado superar conflictos y guerras y ha llegado a un nivel tecnológico tan superior que como tal la figura del avatar ya no es tan indispensable para el mundo es decir que este villano hipotético este síndrome del universo avatar no sólo estaría vendiendo a la gente que pueden tener las habilidades del avatar sino que estaría recalcando y resaltando el hecho de que el avatar tal vez y sólo tal vez ya no es necesario en un mundo que ha logrado avanzar tanto entonces no sólo tendría tintes antagónicos por lo que está haciendo y el resentimiento que lo lleva a vender sus inventos sino que también tendría tintes de realidad y tintes de hasta profeticismo al decir que güey es que el tiempo del avatar como tal como hemos conocido hasta la fecha ya terminó ya es hora de hacer un cambio porque ese fue el objetivo desde un principio dentro del tema de la convergencia armónica y dejar los portales abiertos de que el paradigma cambiara así que no si usted es banda pero para mí personalmente sería súper chingón que toda la serie del nuevo avatar abarcara precisamente ese tema la necesidad del avatar de entender que su camino ya cambió que ya no es a huevo el líder que ya no es a huevo el puente que ya no es a huevo el referee sino que ahora debe de buscar la manera de seguir siendo el avatar seguir funcionando y sirviendo al mundo pero ya no como tal encargándose de todos sus problemas y a la par estar viendo el avance tecnológico y el cómo habrá personas que quieren aprovecharse y utilizar la tecnología para sacar ventaja o revivir conflictos entre maestros y no maestros y el tema de cuando todos sean especiales nadie volverá a ser especial de este villano hipotético tipo síndrome pero del universo avatar así que bueno banda eso sería todo en este viernes de teorías espero este vídeo les haya gustado y les haya entretenido nos estaremos viendo el día de mañana con sábados de remake con el remake del vídeo de el verdadero chakra que Hank tenía bloqueado en el tercer libro una teoría que subí a inicios de este canal y estén atentos los suscriptores unidos para la encuesta que va a salir el sábado en la mañana más o menos a la par en la que está saliendo el vídeo va a estar saliendo la encuesta para elegir los siguientes sábados de remake de las siguientes dos semanas y el domingo nos estaremos viendo con el podcast leyendo los primeros tres capítulos de mi fanfic el diario de Longshot que pueden encontrar en Wattpad así que sin nada más que agregar banda yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós